Pepe, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Lupita? Está lleno de humo aquí, ¿eh? Sí. Llegaron los muchachos de Herencia de Patrones. Ya, puro olor, ya sabía. Ok, bueno, se lo pasan. No estaba haciendo el trámite de que lo presentaras. Bueno. Pásenle. Hey, what's up? ¿Qué tal, Pepe? Viejón, ¿cómo estás, carnal? Bien, ¿qué nos vamos? Bienvenidos, bienvenidos a Herencia de Patrones. Sí, claro. Aquí. Bien, carnal, con mucho gusto de saludarlos. Bienvenidos. Pues bienvenidos, muchachos. La verdad, mucha gente los ha estado pidiendo ya desde hace buen rato. Yo creo que Herencia de Patrones ha marcado como una cierta diferencia. Salen muchos artistas y todo, pero como que la gente los pone a ustedes aparte, ¿no? No tanto dentro del rollo tumbado ni toda esa onda. Como que hay algo que la gente los ve diferente. Ustedes traen su propio camino ahí, ¿no? Simón, gracias a Dios. Pues todo este camino hemos podido hacer algo diferente. Y luego también como la música que viene es algo diferente a lo que ya hemos soltado. Wow. Sé que nos va a funcionar. Y esto lo hacen porque naturalmente quieren, o sea, están experimentando o porque dicen hay que cambiarle a la gente. O sea, ¿cómo surge la onda de la creatividad? ¿Qué es lo que motiva? Es experimentando ahí, pues, en el laboratorio, como le nombramos, pues, en estudio es cuando sale todo. Ahí yo, pues, yo y también mi carnal, Uzi, estos carnales, cuando estamos en estudio es cuando sale la rola. O sea, no andamos practicando antes. O sea, ¿y tú no tienes algo escrito o una melodía o lo que sea? Tengo palabras, pero en eso me dirijo y ya cuando estoy en estudio es cuando acabamos todo el pedo ahí. Hay veces que sí, escribo toda una canción completa, pero también hay veces que, pues, no tengo palabras y flue mejor, así pues, como freestyle. Ah, directo, ya. Oh, qué buena onda. O sea, de repente, todo el play y todo el terracas. Simón, a ver qué se me ocurre. Y de repente salen cosas chidas. Sí, voy, casi toda la vez, todo el tiempo. Ah, qué buen pedo, qué buen pedo. Este, estaba, pues, viéndolos ahora en el malecón, me dio gusto, pues, la raza prendida. Y yo me decía que quiero ver cómo se miran en el stage, ¿no? Que ya te había visto, ya los había visto en los premios, cosas así, pero me gustó, me gustó Machín. Hay muchas cosas que le queremos agregar al show. Pero, no quiero decir aquí en cámara, porque luego mucha gente va a querer usar esas cosas que vamos a usar nosotros, lo sé, pero va a estar chingón, ya más para ratón. Andamos planeando algo, algo chido para que... Qué buena onda. Y luego el HP Tour también. All right. Ya empezó. Y tienen ustedes, hay varios artistas que pertenecen a la clica de ustedes, ¿no? De HP Records, ¿cómo se llama? HP Records. HP Records, Simón. ¿Cuántos artistas son? ¿Cómo está la onda ahí? Son como cinco. Sí, cinco, seis, seis grupos, y gracias a Dios todos andan... Pero siguen ustedes con la clica de con Jimmy. Simón, andamos igual con toda la raza, con la de Lumbre también ando, pues yo estoy firmado con Lumbre y con Rancho, pero yo tengo mi empresa que es HP Records, que tengo mi raza y son los que yo ando ayudando. Y es como se ha dado esto, ¿no? Del decir, ok, a mí un vato me jala y luego yo jalo a otro cabrón y así es como... Es como una chain, pues, una chain reaction. Sigue girando, pues. ¿Y qué es lo que tú o ustedes ven cuando un artista para decir, hay que jalar a este güey? Hay que hacer una onda con él. Sí, nosotros buscamos, pues, que suene diferente a los demás, como la lírica, es algo que los identifica mucho, como la raza que tengo ahorita, la lírica. Ha venido mucha raza y habla de que se inspiran en tu rollo para escribir, morros que han estado viniendo. No sé, de alguna razón eso es lo que les... Le he hecho ganas, la mera verdad es que le he hecho ganas, pero mis rolas salen como de hora a dos horas, sale una rola de lado a lado. Pero es porque yo, pues, estudio las letras y todo, no nomás me pongo a hablar, pues, de cosas en medio. Yo sí me pongo a estudiar, pues, qué significa cada palabra y todo, para que suenen, pues, mejor. Ok, qué buena onda. ¿Será por lo que sea que luego uno tiende a pensar que ustedes son muy desmadrosos, que no trabajan, que están bloqueando todo el día? Cosa que sí es cierto, ah, pero bueno. Puede ser, de vez en cuando. Pero, ¿tienen una vida normal fuera de la música, o sea, en la casa? Convivimos con la familia encarnazada. O sea, es normal para nosotros, y lo único que es diferente es que, pues, la mera verdad, nos despertamos como a cualquier hora que queramos, encarnazada cuando queramos, o cosas, pues, salimos y hay que ir para este lado. O sea, lo que es para mucha raza día de fiesta, ustedes, es como... Cada día es... Un martes. Qué buena onda. Un martes cualquiera. Ya me estoy riendo yo aquí también, se me hace que me está pegando esa madre. Este, pues, qué chido, la verdad, pues, yo creo que cualquiera a la edad de ustedes quisiera tener ese estilo de vida, pero, pues, no nomás es el estilo, esto sucede porque ustedes están haciendo música y porque su música está funcionando, ¿no? Sí, es la vida, pues, es la vida que vive uno. Eso lo contamos. Estaba viendo el otro día unos chavos de República Dominicana que lo siguen. También hay planes de ir a otros países en el Caribe, todo este rollo de las guitarras y la onda urbana está jalando muy caro, ¿no? Simón, gracias a Dios, todo anda funcionando bien. Sí tenemos planeado ir a otros lugares, pero no estamos seguros en dónde. Pero saludos, pues, a toda la raza que nos apoya, de Puerto Rico, Colombia, España, Argentina, todos esos lugares. Les mandan mensajes de todos esos lugares. Y hay México también, ya vamos a empezar a ir a México otra vez. ¿Y ya habían estado lleno a México? Sí, pero no tantas fechas así. Hemos tenido como unas... Dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, tres, cuatro fechas. Hay como que muchas sugerencias de aquí del gobierno de Estados Unidos que la raza no vaya a México, sobre todo a ciertos estados que están peligrosones. Calientes. ¿Ustedes qué piensan? Pues, mientras estés bien con la gente, no nos molestan a nadie, pues... Está bien. Nada debes, nada temes. La combinación de la música de ustedes con música más tradicional, ¿ha todo funcionando? O sea, digamos, un artista norteño así más hardcore, más como tradicional, ¿está funcionando en el mismo evento a ustedes? ¿O tocan nada más con puro artista de urbano? Bueno, pues también como los grupos que tenemos nosotros, tenemos dos grupos que son basados, pues, a ese género, o como se escucha, pues, esa música. Y, pues, yo también he cantado canciones con ellos y se viene algo en el futuro también. Oh, qué bueno. No, pues, todos convivimos. Yo, la mera verdad, yo canto de todo. Y a par rato voy a andar cantando otras cosas. Puedes cantar romántico. A ver qué se me ocurre. ¿Tienen rolas así de amor también? ¿Quién? Perdón que no estoy, no recuerdo en este momento. ¿Tienen rolas así de no me dejes o la chingada? Sí, no tenemos rolas más o menos así, pero no hemos sacado nada. Ahorita nos aventamos algo para ver cómo va. Ah, dale. No, no, pues, venga la música, venga, venga. Ok, ya armados por acá. ¿Qué nos van a cantar Herencia de Patrones? Algo de lo nuevecito que tenemos preparado. ¿Ha salido todavía o ya está en YouTube? No, todavía no salió, pero va a salir próximamente ahí para que lo esperen. ¿Cómo se llama, viejo? Se llama En el Laboratorio. En el Laboratorio. Algo chaca. A ver si, carnal. Próximamente para que lo esperen, mi raza. No vas a encontrar lo que porto es exclusivo. No dejo unos pantalones y me abrigo, ando surtido con estilo. Llevo rato haciendo esto, escucha lo que digo. No ha aprendido en el negocio, no hay amigos. 448 gramos pa' quemarlos. Motaplegostiosa pa' la hoja de tabaco. La neta no ha gusto en el trabajo. Me relajo haciendo billetes, me tranquiliza en el laboratorio. Me la paso, pero no me toca, yo está congelado. Givenchy me gusta gastar centavos. Que son otros pares pa' la colección. No soy como otros, quieren ser como yo. Temporalizador, IP pa' emplearlo. Saben que sigue caliente el muchacho. Saben que en todo ya no le hagan de emoción. Al fin de cuentas que en verga lo hace mejor. Al fin de cuentas que en verga lo hace mejor. En el laboratorio. En el laboratorio. Ahora que fui a la tocada de ustedes en el malecón, vi que había un chingo de raza en el escenario. ¿Cuál es como el significado de esa onda? Porque son como entourage, ¿no? Compas, ustedes. ¿Quién se sube al escenario con ustedes? ¿Cómo se gana el poder de decir cómo va a parar yo aquí con lo de herencia? Pues los que me acompañan siempre ahí en el escenario son la raza que brinca por mí, los compas que tengo, pues familia. Barrio. No necesariamente barrio, nada, pero todos son leales. Todos los que están ahí son gente, pues, que yo sé que si ocupo algo de volada van a brincar, ¿me entiendes? Y es como difícil para ustedes, vatos que se les acerquen, que se les acerquen nomás como para, pues, para andar mangreando o aprovecharse de la pama, o sea, ¿cómo se sabe quién es raza de adeveras o quién nomás está buscando como...? La mera verdad no se sabe. No se sabe nunca. No se sabe hasta que ya. Hasta que se voltean y ya dicen, bueno, está bueno. Por eso casi no, pues... Es la misma clica de siempre. Sí, ya. Tienes que saber con quién te juntas y todo. Sí, porque me llamó la atención y he visto en otros géneros, en el rap, especialmente, ¿no? Que se sube un montón de banda como a acompañar al... En el old school del rap era mucho esa onda, ¿no? Y luego, pues, como tengo a mi carnal que me acompañan muchos shows del Alexis, de los del Puerto, ese morro prende a la raza como un otro, la mera neta, like... No sé, tiene un... ¿cómo se dice? Tiene un carácter que es incomún. Nadie no es como mi carnal, la neta. Pues, nomás estando él ahí en el escenario, se prenden todos. Todos se prenden. Hasta los que están aquí en el escenario conmigo también se prenden más y todo el pedaleo. Se ponen, pues, ambientados, machinos. Es chido esa onda de tener esa personalidad, ¿no? Que no necesariamente tienes que estar haciendo algo, una canción o lo que sea, sino simplemente... Pues, como dices, caerle bien a la raza, ¿no? Tener esa pinche energía. Yo, Simón. Eso se trata. Chingón. ¿Alguna otra rola que nos puedan cantar? Que nos puedan cantar. Le tenemos algo preparado también con mi carnal. Ah, ahora sí que te vas a estar aumentando. No, también como cantante. Algo leve. No canto, pero, pues, ahí. ¿Y es composición tuya? Sí. 100%. 100%. Este... ¿Y te tardaste mucho en animarte o en un terror o qué? Sí, ya tengo varios años que le canto y como que no, y como que escribo y como que no, pero, pues... Pero la raza como que va a hablar, güey. O sea, digo, yo no digo que lo hagan mal. Digo, si eres músico, pues, por algo es, ¿no? Pero yo pienso que, pues, siempre habrá raza que... Va a significar, no importa lo que haya. Siempre van a andar hablando. Y yo que Jimmy grabó, yo ya también estoy sacando mi disco pronto. Pero, no, pues, bueno, yo creo que... Ah, me lo manda a ver si le puedo brincar también a ponerle un verso. Oh, estaría chingón, Carlos, hacer algo juntos. Estaría ahí, güey, pues. Este, pues, ¿cómo se llama la Rolau? Se llama Esta Noche. Esta Noche. ¿Se puede? A la... Hay que celebrar esta noche No quiero recordar anoche No sé por qué yo pienso en ti Si tú me quebraste a mí Esta noche sin sonreír Siento un vacío en mí Con ganas de poder sentir Pásenme otra botella Ay, mi ten una almorraza Hay que olvidarme de ella La verdad dio por ti sufrir Ahora lo siento muy gris No sé por qué mentí Creí, esperé mucho de ti No hay ganas de sobresalir Contigo todo lo perdí No quiero a nadie más que a ti Sin ti voy a sobresalir Próximamente para que los vea en mi raza Esta Noche Muy bien Estar Valencia Debe ser difícil para una morra normal Ser pareja de alguno de ustedes, ¿no? O sea, sí está cabrón, ¿no? Por eso no tenemos novia No funciona, no funciona eso ¿No, verdad? Sí, no funciona Es lo más Pues, obviamente, las morras Pues nacieron para tener ahí Las cosas bajo control Para que funcionen las casas Entonces, dentro del control Pues también lo quería meter a uno Para que te causen más estrés también No, no, sí está cabrón Pero, no, es difícil Por el estilo de vida de ustedes Una morra normal O latina O lo que sea No creo que la pase muy bien Llegas y te va a alimentar con La plancha No se me quitar eso Muy bien Difícil, ¿no? Se la pasan de lo mejor De todos modos Este, pero gabachas Por ejemplo, no les caen gabachas Así De todo De todo Está bien, no quieres discriminar Experimentando Está chingón Pues antes de que se vayan Ah, se ven ¿Qué gente? Les voy a decir Puse aquí Hice un Hice un post En el Instagram Para ver qué Quiere decirle la gente Dije que estaban acá ¿Cuándo será su nuevo lanzamiento? Bueno Este Dice ¿Cuándo se va a salir el disco? Clicachet Va a salir en No puedo decir las fechas exactas Pero va a salir en Julio En julio Y Ya casi llega Ok Dice ¿Cuándo vienen para Tijuana? Pero que dejen entrar Morrillos Dice Michelle Esquivel Vamos a ir a Tijuana Caballi Pero la mera verdad No sé si van a dejar a menores Pero ya vamos a empezar a ir Más para allá Y hacer festivales Madre y medio Para que entre más raza Sí porque luego lo están oyendo Tenemos pues muchos fans Que no son pues mayores de edad Y también nos apoyan pues Y también les queremos Y además es una experiencia chida Porque es bien difícil No tienes feria para Para entrar a un nightclub O estás morro Y entonces los oyen Y El quererlos ver en persona Está cabrón ¿No? Entonces qué chido que van a hacer Dice Ok Un tour por México Saludos de Chihuahua Cuando un dueto Con Junior H ¿Tienen ese plan? Simón Ya también Ya he hablado con Con mi carnal Es nomás de que Pues nos juntemos Pero andamos a la orden Dice ¿Harán un dueto Con el grupo codiciado? También All right Con el compadero Featuring con Justin Morales Justin Morales También tenemos algo Para irnos ahí Con el carnal All right Ok Con las mismas Un poco Dice que si todavía salen Con su doble vaso De soda enlodada Pura agüita ahorita Pura agüita No le pongan a esa madre No bueno No se pongan a esa madre Para ti ¿Le han bajado ustedes Un poquito Al jarabe? Simón Y pues Gracias a Dios Esa madre te puede chingar Dicen que el hígado Los riñones Y al rato andas agarrando Deálisis Y la chingamos Machín No hay que meternos En ese pedo Así es Hay que estar sanos mejor Con mi amiga María Ah ok Dice que hermano Saludos a Culiacán Saludos a mi raza De Culiacán Estamos a la orden Para ver cuando Nos echamos una vuelta Para allá Pues toda la gente Es lo que está preguntando Que cuando México Cuando en México Este ¿Qué pasó con Arsenal Efectivo? Dice una pregunta No sé si hay algún No estoy seguro Pero ahí tenemos Algo para niños También con mi compa Shrek Y Javi Poncho Ahí tenemos algo para niños Unos rolitos Dice Mándame saludos JD Me gusta mucho su música Desde la de Cómo me la navego Oye Desde los principios Saludita a la buena compadre Aquí andamos a la orden Ya se la sabe Dice que se viene Colaboración con Jera MX Si se viene Algo chingón Hay para que lo esperen Ok Dice Bates Quiero invitarlos a mi cumpleaños En el 1 de agosto del 2021 Ahí me mandan Ahí me mandan La invitación La dirección Y la fecha Y ahí te caigo Y no te apures Cómo no Dice Ok ¿De dónde proviene El llamado de JD? ¿Quieres decirlo? Pues es mi nombre Es Juan Diego Iniciales Simones Son mis iniciales Iniciales Ok Que vayan a Lagos de Moreno Jalisco Que toda la gente Eso es lo que Lo que está diciendo Que ya vayan Una gira en México Ya se viene Esa próxima Básicamente dice Harán más canciones de trap O se enfocarán En lo que normalmente Ya hacen Vamos a hacer de todo Pues ya empezamos Pero no hemos lanzado nada Pero ya vamos a empezar A hacer De todo tipo de música Pues ya está A ver que se arma Ok Este ¿Se puede inventar Una de las clásicas? La de Ladeando O alguna de esas rolitas ¿Cuál quiere? Me gusta mucho Es difícil ser un santo Me gusta un chico Ya está Salud al compapé Pele va viejo Pa' ustedes conocen el rollo Es difícil ser un santo No te digo It's a whole lot of click As shit Siempre en la mente Obtene las pacas gruesas Pensamientos verdes Verde que muy la mente va a elevar No pensamos igual Diferente perspectiva Ya se notó la movida Tres gallos cargo en mi cuadrilla Es difícil ser un santo Todos de la bola son demonios Siendo malo me divierto Cuatro personajes más agrego La lista con quien me navego La misma gente que guarda mi respeto La raza que considero leño Con los que empecé de cero A ver si compa Uzi Compa Rulas Slap that shit compa Hombre Columpiando de una nube observo Escucho, acciono y aprendo De nada me arrepiento Lo hice a mi modo y lo sostengo Y claro esto no es un cuento Me respaldan los hechos Todo es cuestión de tiempo Mi único trabajo es no ragar leño Ya me enfoqué Cocinando estas rolitas Ya me miraré Con los demás en la cima Sé que llegaré Hubo unos retrasos Pero aquí andamos Y les aseguro También hay para rato También hay para rato compadre Con el equipo me mantengo estable La balanza está equilibrada Estoy en lo que no saben En pinta callejera Porque soy de calle Pero responsable para Jale en la lumbre Me navego sin quemar Aguante lo que les arde A qué tren no sigo los dólares Doble vaso muy grosso a la soda Bebiendo caráver rojo Con tu morro Y no voy a forjar Mientras me va dando cabeza En la troca El vuelo se siente fenomenal Y se va a pasar mis hijos Silenciosas de lo sucedido Y pa' la mañana Regresa contigo No kidding Áles de carnal Puro herencia de patrones Compá Pepe Se quedó Muchas gracias Herencia de patrones Siempre por regalarnos Su tiempo La gente los pide Y yo soy fan Ya lo saben Y qué chingón Que se escuelen por acá Hacen una vuelta Nos hayan compartido Algo de lo nuevo Viene esta que se llama La verdad Bueno, esta ya está Más bien Es algo que ya está Para que lo busquen Con el compadre Con el compadre Con el compadre Aquí de LA Simón Los Ángeles Gracias 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 Siempre Y ahí vamos a estar El pendiente De los nuevos tocadas Y de los nuevos Tracks que saquen por ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!